Pei es el segundo clasificador que nos enseña el nuevo listado de vocabularios HSK número 1. Y aquí en Joby Diomas te enseñaré cómo utilizarlo. Wame ichi la can can. Wame ichi la can. Seguramente con líquidos que estén en una taza, un vaso o hasta en una copa, por ejemplo, como agua, café, té, jugo, gaseosa, vino, también podemos emplearlo para contenidos que no sean líquidos, pero de igual forma estén dentro de una taza, por ejemplo, una taza de harina o una taza de arroz. La estructura gramatical básica para trabajar con estos clasificadores son número, luego palabra de medida y por último sustantivo. Ahora veamos seis ejemplos que te ayudarán a aprender este clasificador. ¿Sabes cómo se dice un vaso de agua? Entonces, ¿cómo diríamos esta taza de té? La segunda taza de helado. Ahora vamos a traducir la siguiente pregunta. ¿Adivina cuántos tragos tomé hoy? Y la última frase, está bebiendo un vaso tras otro. ¿Te gustó esta clase? ¿Fue útil esta clase para ti? Entonces dale me gusta y si no eres estudiante activo en mi canal, te invito a hacerlo. ¿Cómo? Suscribiéndote aquí en Jovey Diomas en YouTube. Recuerda, cada semana hay clases grabadas, microclases y clases en vivo y directo donde cualquier estudiante, tú también, puedes participar. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!